Desde que comencé mi trabajo en el Senado de la República, inicié una lucha para disminuir las tarifas de luz eléctrica en Veracruz y obtener una tarifa justa. Del 100% de la energía eléctrica que se produce en nuestro estado, solo el 30% se consume en la entidad y el 70% restante sirve para abastecer al resto del país. En el año 2019, presenté un punto de acuerdo para que la electricidad de los veracruzanos fuera más barata y se le aplicara la tarifa 1F, que actualmente es la que se aplica en Tabasco y que es la más baja del país. Esto debido al caluroso clima que vivimos todos los días en la entidad. Posteriormente, en el año 2020, cuando la pandemia de COVID afectó terriblemente nuestra economía, insistí en que las tarifas de luz disminuyeran. Incluso solicité que los adeudos de luz fueran condonados debido a la situación tan compleja que en ese momento enfrentábamos. Esta propuesta fue aprobada por el Pleno de la Comisión Permanente, pero Comisión Federal de Electricidad hizo caso omiso y seguimos sin ver algún cambio. Mi compañera, diputada federal Marí José Gamboa, en la Cámara de Diputados, también ha formado parte de esta causa, insistiendo y luchando en el Pleno y en la Comisión de Energía. Sin embargo, siguen haciendo caso omiso. Cada vez que visito cualquier municipio de nuestro estado, la demanda es la misma, que la luz está muy cara, que la luz en lugar de bajar sigue subiendo. Y ante la inmensa preocupación de las veracruzanos, es que hoy vuelvo a insistir en este tema. Ahora, propongo un cambio de fondo, a través de una reforma a la ley, donde se prevé modificar el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica para que se aplique la tarifa 1F, que es la aplicable a estados de clima cálido para Veracruz y para cualquier otro estado que tenga una temperatura mayor a los 28 grados Celsius promedio al año. De igual forma, se debe reclasificar la tarifa en el caso de los comerciantes, pues es absurdo que a mayor consumo el costo del kilowatt siga aumentando. Espero lograr el consenso de mis compañeras y compañeros senadores para por fin darle solución a este problema y mejorar la economía de los veracruzanos. Queremos que a nuestras familias les vaya mejor y que vivir bien les cueste cada vez menos. Seguiremos trabajando.